¡Comencemos! ¡Comencemos! ¡Vamos! Ok ¡Qué rico! ¿Y él? ¡Me gusta bien! ¡Me gusta bien! ¡No! ¡Ah! ¡Ren! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! 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 ¡Nikki, tengo mucha hambre! ¡Esta. ¡Ah! ¡Diremos a acampar! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Gracias, Niki! ¡Niki, vamos! ¡Tengo mucha hambre, Niki! ¡Yo también! ¡Tengo mucha hambre! ¡Cuándo se hambre! ¡Ya, Picaragua! ¡Allo, hola, hola! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!